saludos amigos bienvenidos a otro vídeo más al canal la huerta en el campo hoy en este vídeo les quiero compartir cómo voy a desmalesar o a limpiar mi cultivo de chilipuca este frijol pues que ya en un vídeo anterior ya lo he mostrado como lo sembramos y ahora pues toca limpiarlo como pueden observar acá este como está las plantas ya están echando sus guillitas las cuales pues esto los puede afectar porque lo voy a hacer con una moto guadaña entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir apartando así lo que son las plantitas para no dañar las lo vamos a hacer de esta manera para que aquí en medio vayamos este volando ya lo que es el monte entonces lo hacemos de esta manera como pueden observar pues ya está bastante montado el cual pues ya necesita su limpia entonces en este vídeo vamos a realizar este trabajo como vamos a limpiar este cultivo por acá les muestro mi otro cultivo de frijol este es frijol rojo como pueden observar también ya en un vídeo anterior les mostré cómo lo sembré y también como este controlamos lo que es la maleza como pueden observar está muy pero muy hermoso una bendición de dios en realidad como pueden observar acá ya comienza sus flores hay algunas plantas que este ya llevan algunas algunas vainitas algunos ejotes observen por acá y así está todo este cultivo entonces vamos a realizar lo que es esta labor en este otro cultivo así que los invito a que me acompañen para realizar esta labor o 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 ¡Gracias! 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 Bien amigos, como han podido observar, pues he terminado de limpiar lo que es la chilipuca. Como pueden observar, pues ya las plantas ya están un poco grandecitas. Ya tienen guía, observen. Entonces eso hace un poco difícil para poder lo que es limpiarla. Es de tener un poco cuidado porque en realidad, pues siempre se corta alguna plantita. En mi caso, pues logré acortar tres plantitas con la máquina. Pero, pues no es nada. Entonces amigos, pues aquí les dejo este video. Para que se diviertan allí viendo lo que es la agricultura en el campo. Así que amigos, si les ha gustado, me gustaría que me regalen un me gusta. Que compartan este video con sus familiares y amigos. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!